Bueno, con respecto a lo que es la vacunación COVID, ya tenemos aplicadas más de, ya estamos rondando, más o menos las 3.000 dosis, diría que en el día de hoy estamos aplicando 200 dosis más, entonces ya superamos los 3.000, ya superamos las 3.000 personas vacunadas, dentro de los cuales más del 75% corresponde a adultos mayores de 60 años. Entonces, cuando hacemos un cálculo estimado de la población que tenemos en Jesús María, adultos mayores de 60 años, llegamos a la conclusión de que ya estamos vacunando, ya estamos cerca del 50% del total de la población, y bueno, y el restante 50%, por lo que estuvimos viendo, son personas que ya están inscritas y que están aguardando su turno, pero también hay un alto porcentaje de personas que todavía no se han inscrito, y unas personas que no se inscriben no les va a llegar el turno. Entonces, por eso es importante y venimos desde hace días con una campaña para que todas aquellas personas mayores de 60 años inscriban para poder tener acceso algún día a su vacuna para COVID. Bien, perfecto. Doctor, en tanto, esta semana el cronograma es diferente a semanas anteriores, por lo que ha significado la premura en la llegada de nuevas dosis. Cuéntenos cómo es. Exacto. Esta semana nos han llegado, el día de ayer, más precisamente por la mañana nos llegaron 600 dosis de AstraZeneca, vacuna AstraZeneca, por lo cual hemos tenido que cambiar la modalidad. Ese aviso, hasta la semana anterior, la municipalidad se comunicaba con cada persona para darle un tubo en horario, bueno, como han llegado tantas dosis y no teníamos tiempo, ni tampoco tan recurso humano para salir a llamar a 600 personas en tres horas, decidimos hacerlo por abecedario, citando tres grupos de 200 personas en tres días distintos, y la verdad que viene funcionando muy bien. La verdad que viene funcionando muy bien. Ayer se vacunaron 180 personas y hoy esperamos que se vacunen 200 personas más. Es importante que la gente sepa que si una persona ayer no pudo asistir por X motivo y le tocaba por atallido el día de ayer, hoy puede presentarse lo mismo, o puede presentarse mañana jueves. La idea de orientar por atallido es para que se hagan organizado la llegada de gente y sea más dinámico para nosotros también, pero puede asistir lo mismo otro día. Bien. ¿Qué pasa, doctor? Sí, por la razón que sea, no me enteré, me habían dado el turno, pero no me enteré, tampoco pude atender el teléfono porque se me perdió, no lo escuché, me lo robaron, justo salí a comprar o lo que sea, y perdí el turno de la vacuna COVID. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, es lo que le pedimos nosotros a las personas que estén atentos a la llamada. A las personas les llegan cuatro avisos de vacunas. Le llega un aviso por parte de la provincia, donde les llega o por mensaje al celular o por mail que su vacuna está disponible y que para tal día va a tener la vacuna en tal centro, por ejemplo en Jesús María. Luego, nosotros con ese dato y con el teléfono de esa persona de la municipalidad nos contactamos con esa persona. Nos contactamos tres veces, ¿sí? Si la tercera vez la persona, en diferentes horarios, por supuesto, ¿no es cierto?, en diferentes días. Si la tercera vez la persona no nos atiende el teléfono, bueno, nosotros pasamos ya a darle prioridad a otra vacuna para otras personas. Entonces necesitamos que la gente esté atenta. Es muy importante que esté atento porque ya que sacó su turno, se tomó la molestia de inscribirse, bueno, una vez que le llegue el turno a la provincia y tiene que esperar los llamados de la municipalidad, su momento, bueno, es fundamental. Digo, es un compromiso de todos, no solamente de la municipalidad, sino también de la persona que sacó su turno y es su responsabilidad estar atento también para ver cuando llega la vacuna. Bien. En el hipotético caso de que esto ocurra, perdí el turno, ni siquiera me enteré, no me vacunaron y sigo esperando. ¿Hay alguna línea donde yo pueda contactarme para ir chequeando esta situación, doctor? Sí, sí, por supuesto. Están los teléfonos nuestros de la municipalidad para poder contactarse y nuestras administrativas se van a fijar en el listado y van a decirle a la persona si se encuentra o no se encuentra en el listado. Sí, por supuesto. Están los números de salud, de defensa civil y de salud a disposición para que puedan publicarse todas aquellas personas. Bien. En cuanto al universo de mayores de 80 años, ¿ya se ha vacunado en su totalidad, doctor? No, no se vacunó en su totalidad. Quedan todavía algunas personas, pero no se vacunó en su totalidad. Nosotros lo tenemos dividido por un padrón de más de 60 años de edad. Cuando el año pasado vacunamos por la gripe, en el mes de marzo, vacunamos a 8.000 personas y dentro de esas 8.000 personas podemos sacar el padrón de personas adultos mayores de la ciudad de Jesucristo María. Entonces, lo tenemos dividido a través de esa forma. Pero puedo ir adelantando que lo que es específicamente mayor de 80 años, aún no se vacunó en la totalidad. ¿Los geriátricos sí? Los geriátricos sí. Los geriátricos ya están todos vacunados. ¿Con las dos dosis? Con los geriátricos se han aplicado, han llegado a aplicarse las dos dosis. Por lo menos en las ciudades de Jesucristo María se han aplicado las dos dosis. Bien. Y ahí le pregunto entonces por la segunda dosis. Hay gente que se ha comunicado con nosotros diciendo a mí ya me pusieron la primera dosis, se cumplió el tiempo que me habían dicho y todavía estoy a la espera de la segunda dosis. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, eso también. Hemos salido de la municipalidad desde hace ya un mes hemos salido a comunicarles que hay una resolución o un cambio de estrategia del Ministerio de Salud de la Nación en donde como necesitan vacunar más personas y debido a que hay una falta de vacuna, debido a que hace un mes se decidió que aquellas personas que han recibido la primera dosis puedan recibir la segunda dosis a los 90 días de la primera. Entonces eso tienen que saber las personas. Aquella persona que se puso una vacuna y que esperaba su otra vacuna, segunda dosis a los 21 días, bueno, no va a ser así, sino que va a recibir la vacuna a los 90 días. A los 90 días va a recibir otra notificación como recibió para la primera vacuna. Y ahí, en ese caso, tendrá que asistir al, si vive en Jesús María, al anfiteatro para que se pueda aplicar la segunda dosis. Bien, lo ideal entonces es cuando llega la fecha que me han informado de colocación de la segunda dosis en el caso de que no tuviese novedades, comunicarse con la municipalidad sería lo prudente en tiempo y forma. Así es, así es, así es. Doctor, tenemos muchas consultas de gente que me dice En febrero me anoté y todavía no tengo novedades. ¿Por qué no llega mi vacuna? Bueno, porque es una decisión, es un algoritmo, los turnos que se toman en casa de gobierno, en lo que es la casa de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Yo el otro día he hablado con unas personas del centro vecinal en donde comentaba que la semana pasada se vacunó Jesús María a una señora de 100 años de edad. Y cuando la lógica sería que esa persona de 100 años se tendría que haber sido la primera en vacunarse. Pero bueno, es una cuestión de que dan los turnos en casa de gobierno y bueno, hay que tener paciencia. O sea, si ya están anotados, ya les llegó la confirmación de que se registraron, en algún momento les va a llegar la vacuna. Bien. Otra consulta que les transmito. Me preguntan, ¿por qué no se tiene prioridad con las personas que tienen enfermedades base indistintamente de si tienen 60, 70 o en adelante? Porque hay grupos de personas que estudian esto, que estudian las vacunas, que estudian la inmunidad, que son especialistas en esto y trabajos científicos hechos, se ha llegado a la conclusión de que primero hay que vacunar a los mayores de edad porque son las personas que tienen mayor tasa de mortalidad. Si bien ahora estamos viendo en este momento que hay muchas personas menores de 60 años de edad con comorbididades que están internadas, el año pasado vimos que la mayor cantidad de personas que se morían eran personas de 70 años para arriba. Por eso es la prioridad. Bien. Otra consulta que les traslado. Me dicen, me puse la vacuna antigripal y me salió el turno para la vacuna COVID. ¿Qué hago si no pasaron los 14 días? ¿Tengo que reprogramar? ¿Me guardan la vacuna? Se tiene que comunicar, exacto, se tiene que comunicar con la municipalidad de Jesús María para que se reprograma ese turno, exacto. Esa persona puede vacunarse una vez pasada los 14 días, se guarda la vacuna y se aplica a la persona. No hay ningún problema. Bien. Sobre esta superposición de vacunas también me consultan. ¿Cuándo es prudente colocarse la antigripal? ¿Después de la segunda dosis COVID o entre la primera y la segunda? No, no hay problema. Se lo puedo poner en cualquiera de las dos dosis, pero las personas que están esperando su segunda dosis, esa segunda dosis va a llegar a los 90 días de la primera. Entonces habría que ir ganando tiempo y habría que inscribirse nomás para solicitar la vacuna antigripal. Bien. Otra consulta. Si tuve COVID, pero me dieron de alta ya y estoy en condiciones de vacunarme, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre el alta y la vacunación? No, no tiene que pasar ningún tiempo. Si le dieron de alta, ya se puede vacunar. Bien. Y si estoy atravesando un COVID y me vacunaron porque yo no sabía que estaba positivo, ¿cómo debo proceder? Nada, nada. No es lo ideal, pero si ya se puso la vacuna cursando el COVID, no pasa nada. No hay, por lo menos no he demostrado ninguna reacción adversa importante. Bien. Otra consulta. ¿Cada cuánto están llegando dosis a la ciudad? Depende del gobierno nacional. Llegaron seiscientos dosis ayer y ahora estamos en la espera de un lote de Sputnik que probablemente llegue o a fin de esta semana o a principios de la semana que viene. Bien. Y la última consulta, doctor, y ya le estoy agradeciendo. ¿Qué vacunas se está colocando actualmente y qué debemos tener a consideración en el caso de presentar alguna reacción? Actualmente, esta semana estamos vacunando con AstraZeneca, que es la vacuna que se llama Covigil. Las reacciones adversas más frecuentes de vacunas son dolor local, cefalea, puede llegar a dar alguna línea de fiebre durante uno o dos días posterior a la vacunación y nada más. Esas son las reacciones adversas más frecuentes que son las que hemos visto y las que se escriben a nivel mundial. Bien. En el vacunatorio municipal, en el anfiteatro, estaban recomendando en el caso de tener algún síntoma tomar paracetamol. ¿Es real, doctor? Yo diría que ante tener algún síntoma, concurrir a un médico, primero y principal, no automedicarse. Sí, 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 la persona puede tener el cáncer trasetamol, puede ser, pero lo ideal es consultar al médico.